Muy bien, eso fue lo que pasó el día de ayer, no vamos a generar absolutamente nada más, creo que las cosas van a quedar ahí, creo que cada una sabrá que hizo bien y que hizo mal, se han visto las imágenes de lo que fue detrás de cámara, donde efectivamente hay un cruce de palabras ahí entre Karen Dejo y Michelle Zoyfer, y son cosas que definitivamente no deberían pasar y que no deben pasar en combate, pero sí también me gustaría saber que esto se soluciona, porque lamentablemente trabajar con gente que está peleada, que discute, porque a mí la sensación que me da, me imagino que debe ser la misma que tiene todo el mundo en su casa, es, yo no siento que por soplar en una prueba se puede generar algo tan grande como para poder ofenderse de esa manera. Karen se ha acercado, me imagino que querrá decir algo, la escuchamos, Michelle exactamente igual, tiene la misma potestad de poder pararse aquí a mi lado y si quiere conversar, lo que sí le voy a pedir a ambas es que se acabaron los ataques, se acabaron las ofensas, ok, de lo contrario simplemente yo corto la entrevista y continuamos con la competencia. Efectivamente, Yambiro, estoy totalmente de acuerdo contigo, ayer Michelle mencionaba la educación, nosotros nos debemos a un público, esto pasó detrás de cámara y creo que nuestro público es mixto, hay familias y creo que denigrar a una mujer o hacerla sentir mal por su edad, estoy en total desacuerdo. Yo me siento feliz, quien soy, la edad que tengo y la oportunidad que tengo de competir acá y darle un bienestar a mi familia. Y sí, no estoy de acuerdo cuando un ser humano trata de minimizar a otro. Aquí pararon las ofensas, aquí pararon los entredichos y yo no quiero más enfrentarme y terminar de esa manera con Michelle. Yo creo que cada una va a respetar lo suyo y no me gustaría que haga un pedido a producción, que no nos enfrenten algo que nos pueda hacer caer en esto. No quiero más de esto para mí, emocionalmente me carga y yo quiero trabajar tranquila. Muy bien, su palabra de Karen Lejo. Si es que Michelle desea decir algo, se puede acercar. Sí, termino. Muy bien, vamos a ver qué es lo que tiene que decir Michelle Seifer. A ver, un segundo, un segundo, antes que entre Michelle Seifer. Y yo le voy a pedir tanto al equipo verde, ey, escúcheme chicos, le voy a pedir tanto al equipo verde como al equipo rojo que esto, esta no es una competencia, ¿ok? Esta no es una competencia. Acá no gana el que más insulta o el que más grita. O sea, es decir, no quiere escuchar ninguna barra a partir de ningún comentario, ya sea de Michelle o de Karen. Ya hablé, Michelle Seifer, ven para acá. Acabo de decir al equipo verde y al equipo rojo, ¿ok? Rojo y verde, cero comentarios, vamos a escuchar lo que tiene que decir Michelle Seifer y con respeto, igual ven para Karen. Michelle, ven para acá. No, si quiere, Karen se va a quedar acá a mi lado. Michelle, ven acá y conversa. Michelle, ven acá y conversa. De su descargo, señorita Seifer, tiene derecho. La distancia de 3, 4, 5 metros, la señorita sabe que está acá y que va a respetar, así como tú respetaste lo que ella dijo. Punto. Te escuchamos. Bueno, mi posición es la siguiente. Yo me, yo tengo un contrato con combate, lo cual en mi contrato me exige muchas cosas y tanto respetar al compañerito, no toquetear. Entonces, el día de ayer, muy aparte de mandarme al diablo a mí, que ya había mandado al diablo a uno de producción, a una persona de juegos también, porque no soy la primera persona que me acerqué a decirle que estaba soplando. Creo que es algo que siempre lo hace y todo el mundo se le acerca a advertirle. Fui una persona más que se acercó a advertirle. Entonces, ella me tocó, me toqueteó. ¿A qué te refieres con toquetear? Eso es lo que todo el mundo se ha preguntado durante el día de ayer en las redes sociales. Exactamente el término toquetear, porque toquetear, al menos desde mi punto de vista, es otra cosa. Quiero terminar de hablar mi punto para luego explicarte. Entonces, me mandó al diablo, me faltó el respeto, me habló como se le dio la gana y aquí no se hizo nada. Entonces, yo voy a mandar una carta a la gerencia de ATV para exigir respeto y una posición aquí, porque yo en ningún momento estoy tocando a nadie. Yo no voy a permitir que a nadie me toque o me falte el respeto o que me hable como se le dé la gana. Yo hablo de una señora porque esa es su posición. Y tanto como señora, como mujer que es, tiene que comportarse. Sin embargo, demostró una actitud que está grabada y lamentablemente no pasaron todo, toda la grabación. Entonces, yo más no puedo hacer. No me quise parar aquí porque no siento que estoy en la misma posición, Pippi. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo a ella le hablé de una manera correcta y ella me puso la mano en la cara faltándome el respeto. Me tocó la cara con la mano. Me toqueteó. ¿A qué me refiero con toqueteó? Yo le hablo. Te estoy advirtiendo y ella me hizo esto. Y hay pruebas de eso. Y hay pruebas también que ella mintió porque ella sí sopló. Entonces, cuando una persona jura, jura, no lo juro que no, yo lo juro, es de temer. Realmente, es de temer. Y yo no voy a permitir que nadie me toque, menos la cara. Eso fue lo que más le molestó a usted, señorita. Silencio. A ver, una cosa. Yo sí he visto en las imágenes que ahorita hemos visto que sí, efectivamente, a partir de lo que pasa con Karen Dejo, Karen Dejo sí le pone la mano en la cara y eso sí se ha visto. ¿Por qué reaccionar así? Eso es un ratito que vamos a conversar ahora con Karen. ¿Por qué reaccionar así? A eso es a lo que yo voy cuando yo entiendo que tiene que haber sí o sí algo que está, que va mucho más allá de combate. Entonces, soy totalmente honesto. O sea, yo no entiendo. Alguien a mí me dice, oye, no soplen. Yo le digo, no estoy soplando. Y si quieren me caigo en la boca y me doy media vuelta y me voy. Eso puede pasar. Perfecto. Pero después lo que pasó después, Karen, ¿por qué llegar al punto de poner la mano en la cara? Eso sí estoy de acuerdo contigo. Si tú me dices, y yo te digo, ya en pierna no soples, no estoy soplando, que quede ahí. Pero ella estaba acá, aquí. Y yo, como ya conozco a Michelle su temperamento y también conozco mi temperamento, hago como que, ya, no quiero más hablar, no quiero, aléjate, no quiero, por favor, que me la quiten de encima. ¿Me entiendes? Y eso de llevar un contrato, una carta a ATV, entonces yo también mandaría una carta de ATV, atención los directivos y todo el público en general de ATV, que basta la minimización a los compañeros. Acá todos somos iguales. Y yo estoy tratando de alguna manera que todo el público lo entienda. Y si Michelle se adjudica el título de que ella es mejor que los demás, yo quería preguntarle, ¿por qué ella cree que es mejor? Todos somos iguales. Y somos bendecidos porque tenemos trabajo. Y estamos trabajando en el mismo lugar. Muy bien, perfecto. Vamos a escuchar ahora. Me encantaría porque tú hace un momento has comentado de que no hemos pasado las imágenes donde ella te pone la mano. Vamos a pasar, están las imágenes. Quiero, por favor, y después comentamos contigo. Solamente quiero ver las imágenes primero y de ahí le responde Zacarán. Las imágenes del señor director, por favor. Muy bien, vamos a ver, señor director, exactamente. Déjeme el audio ahí. Déjame, quiero otra, quiero otro. Bueno, esas son las imágenes donde efectivamente sí le pone la mano en la cara a partir de exactamente no sé qué fue lo que le va a decir Michelle Soifer. Karen está diciendo que tú te acercaste con una actitud prepotente a decirle que no sople. Yo me acerqué a decirle que ya era la segunda vez que la veía soplando Y que la próxima yo me iba a quejar Y ella reaccionó de esa manera Y te voy a decir otra cosa Karen Yo no sé, y hablando de cartas También te mandaré una a ti Porque tú vas a tener que afirmar Que en algún momento yo he dicho que soy mejor que tú Porque tú ahorita me estás difamando Tú estás diciendo que yo me considero mejor Que te minimizo, que minimizo a todos El hecho que tú te sientas inferior Eso no es mi culpa Pero yo en ningún momento me he parado acá a decir Yo soy mejor que tal persona Así que estás equivocadísima Cuida tus palabras, mide tus palabras Porque tu cartita te puede llegar en cualquier momento A ver, una cosa Y esto va para las dos y para todos los que nos están viendo Aquí nadie es más que absolutamente nadie No, no, un ratito Hemos dicho que nada de gesticular Ni mucho menos, los dos mirándose al frente Aquí nadie es diferente Nadie tiene corona, ok Y eso quiero que lo entiendan Michelle, Karen y cualquiera de los que está aquí en combate Absolutamente nadie tiene corona Y finalmente Si esto se escapó de las manos el día de ayer Porque realmente yo siento que se escapó de las manos Sea quien haya comenzado Yo no sé si comenzó Karen, si comenzó Michelle A mí no me interesa eso Pero el resultado final De lo que se vio aquí en combate Lamentablemente fue lamentable también No debió pasar Eso no se debió ver Ok Yo creo que ese tipo de problemas Insisto, para mí hay algo que va mucho más allá Del simple hecho de soplar Si la reacción de Karen no fue la adecuada Si la manera en la que lo increpó Michelle Schroeder no fue la adecuada Pues bueno, en ese momento se manejan las cosas Y después conversan Ok Déjame terminar a mí Las reacciones ante una acción pueden ser diversas Lo que jamás vamos a permitir Ni de una ni de la otra Ni mañana más tarde Ni hace dos semanas Ni dentro de dos años Va a ser que vuelva a pasar una situación como esta No se puede dar el caso Las dos Las dos son mujeres Ya bien grandecitas Maduras Con, espero yo, una muy buena formación Como para poder enfrentarse acá De la mejor manera Sin necesidad de caer En ese tipo de excesos Ok Y se los digo a las dos Yo, de la mejor manera Yo no intento ni pretendo que sean amigas Ni mucho menos Ok Me imagino que esto está muy alejado de la realidad Lo único que les voy a pedir por favor A las dos De todo corazón Por el cariño que les puedo tener a las dos Es esto Traten de solucionarlo De la mejor manera No con una carta No con un anuncio No con nada Siéntense Siéntense a conversar Como dos mujeres Que se pueden sentar a conversar Y a dialogar Punto Le tocaba la palabra a Michelle Seufer Bueno Eh Que hay Que hubiese pasado Si yo reaccionaba Como ella Accionó conmigo Si ella me toca Y yo le hubiese Devuelto el toqueteo Y si le hubiese dado una tanda Como hubiese terminado esto Pero que pasa Si yo La lastimaba a ella ¿Quién iba a quedar mal? Yo, verdad La víctima Si iban a voltear los papeles Pero en este caso Yo dejé que pase la situación Estaba con toda una rabia Que pude haber hecho cualquier cosa Ante ese toque que ella me dio Porque me tocó Y yo no voy a permitir Que nadie me toque Y si tú no lo aceptas Como mujer Que eres Entonces yo exijo Unas disculpas Y sí voy a mandar Una carta a gerencia Y otra carta a ella Para que ella Me muestre en qué momento Yo dije que era mejor Que tal y tal persona Porque tu problema Es de autoestima Ese no es mi problema Vamos a escuchar ahora A Karen Lejo Michelle Yo me siento muy segura A quien soy Y porque estoy muy segura Después de ser conductora Estoy aquí en combate ¿Sabes por qué? Porque confío en mi talento Porque confío en mis habilidades Como mujer Y yo En ningún momento He dicho que soy menos que tú Yo siempre recalco Porque la vida me enseñó A que todos los seres humanos No seamos iguales Diferentes sí Diferentes sí Por comportamiento Por ideologías Por conceptos Y objetivos Trazados en la vida Pero todos somos iguales Si tú por tu enojo Tu calentura No quieres aceptar eso No sé si hayas construido Un personaje Pero cuando tú te pones así A mí no me agrada Y yo no lo voy a aceptar Y a mí me gusta hablar Como yo hablo Para eso me instruí Y punto Hoy termina eso No quiero continuar con eso Ian Piero Y ya Que la gente Yo quiero Yo le voy a hacer Una última pregunta ¿Ya? Y en serio Quiero que me respondan Yo no sé sinceramente Si entre ustedes Ha pasado algo antes En el pasado No lo sé No lo sé Y se los pregunto ¿Pasó algo Con Michelle Sofer Antes de estar aquí en combate? No, nada Nada ¿Pasó algo Con Karen Antes de estar aquí en combate? A veces ¿Sabes qué quisiera? Arrancarle la máscara A la gente ¿Pasó? ¿Pasó o no pasó? Algo antes ¿O es simple antipatía? Para que siga hablando Yo no tendría por qué Tener ningún problema Con ella Pero parece que sí Lo tienes Michelle No, el problema Lo tiene ella conmigo ¿Por qué me anda tocando? Que toque a otra persona A mí no Que no me toque ¿Es simple antipatía entonces? ¿No se llevan? ¿No se entienden? ¿No se quieren llevar? ¿No les interesa? Simplemente sucedió Algo ayer Que se descontroló Se fue de las manos Como vuelvo a decir Yo No soporto Cuando Michelle Se pone en ciertos comportamientos Cuando está fuera De su personaje O de ese comportamiento Hasta incluso conversamos Y nos reímos Pero cuando se pone De una manera especial Prefiero no chocarme con ella Porque sé que puede terminar así ¿Es un personaje eso? ¿La manera como reaccionas? ¿Es un personaje? ¿Yo? Sí, te pregunto Sí, oye Yo soy así Aquí afuera Cuando me molesto Soy así Y todo el mundo lo sabe Pero ella Sí, acá Se pone en una posición Pero no Detrás de cámara es otra Un poco más Y me mata ahí ¿Y qué tengo que hacer yo? Ay, si entender Por qué esa posición Es la correcta No Más que ver Creo que si continuamos En esto Vamos a caer en lo mismo Totalmente de acuerdo Yo, ahora sí Lo dejamos acá Yo les pregunté Yo les pregunté a los dos Si tenían algo antes de esto Me dicen que no Yo la verdad que no entiendo Hasta qué punto puede llegar La antipatía por alguien Como para poder reaccionar De esa manera En En Michelle Quiero que entiendas Una cosa Que es una cosa Que a veces Michelle ¿Cuántas veces te he dicho Escúchame Y mírame Cuando te estoy hablando Ok Nada Es a favor Ni de una Ni de la otra Yo creo que el día de ayer Ambas De cierta manera Cometen un error Más o menos Más o menos Michelle Michelle Escúchame Escúchame No, porque tú puedes hacer Mucho daño con la boca también A diferencia de con la mano Porque para eso existe En el caso En el caso Yo te voy a decir una cosa Déjame terminar No, no Nadie va a agarrar De las mechas a nadie Porque para eso estamos En una sociedad Donde uno tiene que comportarse De la mejor manera Totalmente de acuerdo con eso No puede pasar Pero Agredir con la Si no No existiría violabilidad En cuanto a la mujer De manera verbal También ofendiendo a las mujeres Y a las personas Yo creo que son diferentes tipos De violencia No son grados diferentes Porque tú le puedes hacer daño A una persona De manera emotiva también Así como física Y eso existe Para mí el daño Es exactamente el mismo Ok Yo no voy a Yo voy a terminar Yo voy a terminar De hablar ahorita Basta ya De este tipo de situaciones No me interesa Quien tuvo la razón O quien no Pero lo solucionan Y si no lo pueden solucionar acá Pues bueno La última vez Que se discute Y se conversa sobre el tema Es aquí Lo demás De la puerta Hacia afuera O O la carta O la carta Que ustedes están pensando mandar Pero solucionan Fuera de acá No, esas son tonterías Son cosas que se exceden No, para nada Para mí que queda acá Y como lo dije Ya Karen lo mismo Es incentivar otra vez El fastidio Que nos exacerbó A ambas Quiero tranquilidad Quiero competir Y quiero sentirme bien Con mi equipo Y con el público Más nada Discúlpenme A todos los seguidores De combate Muy bien Dime Michelle También debería disculparse Con la persona De producción de juegos Que él también Lo mandó a la Porque esas son Sus actitudes Eso es cierto Señorita Bejo Eso es cierto ¿Es cierto eso, Karen? Mira, cuando Emmanuel Estaba acercándose a mí El chico de producción Agarra no sé quién De lo de juegos Producción Yo le digo Yo no estoy soplando Yo no estoy soplando De verdad ¿Qué miércoles tengo para soplar? No tengo intención No estoy Estoy Mi cabeza está en otras cosas ¿Sabes qué tengo en la cabeza, Jampiero? No, mejor no lo digo Tengo cosas personales Y ya Quiero zanjar este tema Quiero zanjar este tema Estamos en el mismo Círculo vicioso De entregarle Este problema A la gente Ya se habló Ya se dio Su punto de vista Ya Punto Y ahora simplemente Para cerrar Les voy a decir una cosa Antes que nada Chicos Gracias en serio Por hacerme el caso Gracias Gracias al equipo rojo Gracias al equipo verde Por haberme hecho caso Ahora sí pueden aplaudir Todo lo que quieran Se han portado De la mejor manera Y eso es lo que yo esperaba De De ustedes